Inmediatamente vamos a llamar a la señora Evelyn Yege para la bendición de este acto. Buenos días. Nos colocamos en actitud de reverencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, sé que estás por encima de todo y tú, así como hoy estás aquí con nosotros, estuviste presente con nuestros padres forjadores de la patria, enseñándoles el camino, guiándolos, definiendo sus decisiones en el momento que necesitaron de una consulta, de un apoyo, como tú siempre lo has dado a todos nosotros. Bendícenos, bendice a todas las personas que estamos aquí, los que comparten con nosotros este momento de manera virtual, de manera televisiva. Ayúdanos a todos a siempre tenerte en nuestros corazones y dispuestos a compartir con toda la población lo que es el amor a la patria. Con nuestras acciones particulares, hacemos patria. Gracias, Señor, de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La señora Evelyn Yege es alta ejecutiva de Teleoperadora del Nordeste, Telenor.